Muy buenas, aquí vamos a reparar un depósito de agua de una cafetera Oster. El problema está en que está fugando agua. Ahora, hay dos maneras de que fugue agua a una cafetera Oster. Por el depósito de agua aún es aquí. El jeve que va dentro de la máquina, donde se inserta que hay un jeve. Ese jeve se gasta o también acá en las juntas está filtrando el agua. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esto de aquí. Esto de aquí es un cautín o pistola de soldar de 80 vatios. Lo he puesto en 200 grados. Y 200 grados es una buena temperatura para derretir el policarbonato, que es este material que está hecho. Entonces, espero a que caliente. Y este cautín tiene varios aditamentos o accesorios que sirven para poder soldar. En este caso estoy usando este de aquí. Entonces, el detalle está en que las uniones que están aquí se han roto por el tiempo, porque esta cosa viene termosellado. Entonces, por ejemplo, acá se rompió. Entonces, yo voy a soldar aquí más o menos. Para poder que el cliente eche agua hasta acá y pueda trabajar bien. Porque esto no venden. Este aparatito no venden. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, lo estoy poniendo en 400 grados. Vamos a ver qué tal. Acá vamos a... Acá vamos a soldarlo con fuerza. Y... Vamos a soldar. Bien. Después en 450. Aquí para que selle, ¿no? Para que selle, ¿no? Para que selle acá con fuerza tiene que entrar bien el material. Ya. 450 grados es una temperatura muy alta. Igual aquí también. Tenemos que... Pegarlo. Pero bien, bien pegado. Está roto acá. Ya. Ahorita mi teléfono no tiene... No tiene este... La batería está descargada, así que no lo puedo... No lo puedo hacer este con buena luz. Pero... Ahí es lo que se ve, ¿no? Ya. Aquí está. Claro que no va a salir como original, como de fábrica, pero... La cosa es solucionar el problema. Entonces... Acá... Soldamos. Ahí está. Ahora le vamos a bajar la temperatura... A 250 grados. Y vamos a... Soldar aquí, ¿no? En las uniones de aquí. Aquí ya se pegó. En las esquinas acá tenemos que... Vale... Así. Así hay que hacer toda esta esquina. Así. Así hay que hacer toda esta esquina. Así. estamos pegando las uniones y ya estamos pegando ahí las uniones ya, y aquí también, otra vez para que se alice acá para que se alice y ahí está muy bien, ahora en la otra esquinita de acá hay que hacer que se alice neutralizándose ya está aquí otra vez, nada más la última así suave nomás y así como lo ven así se hace ya está y ya está ahora, eso también hay que hacer aquí y también hay que hacerlo aquí y ya está bueno, ya terminamos fue así de simple ya está sellado todas las partes externas no hay que echar ninguna clase de pegamento solamente hay que aplicar calor voy a dejarte un link para que puedas comprarte un soldador como esto sirve para estaño, para madera, para cualquier cosa tiene hasta 450 grados de temperatura es una temperatura muy alta, es de 80 vatios te lo recomiendo ahora vamos a llenarlo de agua y vamos a hacer la prueba ya entonces ahí está, quedó ya no está filtrando nada de agua lo tuve que dejar al día siguiente secar al día anterior secar para poder trabajarlo y lo sueldas y ya está así se repara el policarbonato nuestros envases de policarbonato ahí está